Capítulo 30 Una vez fui a las cumbres, pero no pude verla más desde que se marchó. José no me dejó pasar. Me dijo que la señora estaba bien y que el amo se hallaba afuera. Gracias a Zila, que me ha contado algo, ¿puedo saber si viven o no? Zila considera a Katy muy orgullosa y no la quiere. Al principio la señorita le pidió que le hiciera algunos servicios, pero el amo lo prohibió y Zila se congratuló, por holgazanería y por falta de juicio. Esto causó a Katy una indignación pueril y ha incluido a Zila en el número de sus enemigos. Hace seis semanas, poco antes de llegar usted, mantuve una larga conversación con Zila y me contó lo siguiente. Al llegar a las cumbres, la señora, sin saludar no siquiera, corrió al cuarto de Linton y se encerró en él. Por la mañana, mientras Harton y el amo estaban desayunándose, entró en el salón temblando de pies a cabeza y preguntó si se podía ir a buscar al médico, ya que su marido estaba muy malo. —Ya lo sé, pero su vida no vale ni un cuarto de penique y ni eso me gastaré en él —respondió Hatcliffe. —Pero si no se le auxilia, se morirá, pues yo no sé qué hacer —dijo la joven. —Sal de aquí y no me hables más de él, no nos importa nada de lo que le ocurra. Si quieres, cuídale tú, y si no, enciérrale y déjale. —Ella entonces pidió mi ayuda, pero yo le contesté que el muchacho ya me había dado bastante que hacer y que ahora era ella quien debía cuidarle, según había ordenado el amo. —No puedo decir cómo se las entendieron. Me figuro que él debía pasar segimiendo día y noche, sin dejarla descansar, como se dezudían por sus ojeras. Algunas veces venía a la cocina como si quisiera pedir socorro, pero yo no estaba dispuesta a desobedecer al señor. —No me atreví a contrariarle nada, señora Dean, y aunque bien veía que debía haberse llamado al médico, no era yo quien para tomar la iniciativa, y por eso no intervine para nada. Una o dos veces, después que nos habíamos acostado, se me ocurría ir a la escalera y veía a la señora llorando, sentada en los escalones, de modo que enseguida me volvía, temiendo que me pidiese ayuda. Aunque la compadecía, ya supondrá usted que no era cosa de arriesgarme a perder mi empleo. Por fin, una noche, entró resueltamente en mi cuarto y me dijo —Avisa al señor Headcliffe de que su hijo se muere. Estoy segura de ello. Y se fue. Un cuarto de hora permanecí en la cama, escuchando y temblando, pero no sentí nada. —Debe de haberse equivocado. Pensé. —Linton se habrá repuesto, no hay por qué molestar a nadie. Y volví a dormirme. Pero el sonido de la campanilla que tenía Linton para su servicio me despertó, y el amo me ordenó que fuera a decirles que no quería volver a oír aquel ruido. Entonces le comuniqué el recado de la señorita. Empezó a maldecir y luego encendió una vela y subió al cuarto de su hijo. La seguía y vi a la señora sentada junto a la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su suegro acercó la vela al rostro de Linton, le miró y le tocó y dijo a la señora —¿Qué te parece de esto, Catalina? —Digo que ¿qué te parece, Catalina? —repitió él. —Me parece que él se ha salvado y que yo he recuperado la libertad. Debía parecerme muy bien, pero me ha dejado usted luchando sola durante tanto tiempo contra la muerte, que solo veo muerte a mi alrededor, y hasta me parece estar muerta yo misma. Y lo parecía en realidad. Yo le hice beber un poco de vino. Harton y José, a quienes nuestro ir y venir había despertado, entraron entonces. José me parece que se alegró de la muerte del muchacho. En cuanto a Harton estaba confuso y más que de pensar en Linton, se preocupaba de mirar a Catalina. El señor le hizo volverse a acostar. Mandó a José que llevara el cadáver a su habitación y a mí me hizo volverme a la mía. La señora se quedó sola. Por la mañana me hizo llamarla para desayunar. Catalina se había desnudado y estaba a punto de acostarse. Me anunció que se sentía mal, lo que no me extrañó. Y se lo indiqué al señor Hatcliffe y éste me dijo —Bueno, déjala que descanse. Sube de cuando en cuanto a llevarle lo que necesite. Y después del entierro, cuando creas que esté mejor, avísamelo. Zila siguió diciéndome que Catalina había continuado metida en su cuarto durante quince días. Ella le visitaba dos veces diarias y procuraba mostrarse amable con la señorita, pero ésta la rechazaba violentamente. Hatcliffe subió a verla una vez para mostrarle el testamento de Linton. Cedía a su padre todos sus bienes y cuántos habían pertenecido a su esposa. Le habían obligado a firmar aquello mientras Kathy estaba con su padre el día que éste falleció. La herencia se refería a los bienes muebles, ya que las tierras, por ser menor de edad, no tenía Linton derecho a legarlas. Pero Hatcliffe ha hecho valer también sus derechos a ellas en nombre de su difunta mujer, quien el suyo propio. Creo que legalmente tiene razón. Pero en todo caso, como Catalina carece de dinero y de amigos, no ha podido disputárselas. —Sólo yo, excepto esa vez que subió el amo, iba a su cuarto —siguió diciéndome Zila. Nadie se ocupaba de ella. El primer día que bajó al salón fue domingo por la tarde. Al llevarle la comida me había dicho que no podía soportar el frío que hacía arriba. Le contesté que el amo iba a ir a la granja de los tordos y que Harton y yo no la incomodaríamos. Así que, en cuanto sintió el trote del caballo de Hatcliffe, bajó, vestida de negro, con sus rubios cabellos peinados lisos por detrás de las orejas. —José y yo solemos ir los domingos a la iglesia. —Se refieren a la capilla de los metodistas o baptistas, ya que la iglesia ahora no tiene pastor. Continuó Zila. —Pero yo creí que debía quedarme en casa, porque no sobra que una persona de edad vigile a los jóvenes, y Harton, a pesar de su timidez, no es precisamente un chico modelo. Yo le había advertido de que su prima bajaría seguramente a hacernos compañía y que, como ella solía guardar la fiesta dominical, valía más que él no trabajase ni estuviese repasando las escopetas mientras ella permanecía abajo. Se ruborizó al oírme, se miró la ropa y las manos e hizo desaparecer el aceite y la pólvora. Comprendí que quería ofrecerle su compañía y que deseaba presentarse a ella con mejor aspecto, y para ayudarle a ello le ofrecí mis servicios. Se puso muy turbado y empezó a jurar. —Señora Dean, usted podrá pensar que la señorita es demasiado fina para Harton, y puede que esté usted en lo cierto, pero le aseguro que me gustaría rebajar un poco su orgullo. Dijo Zila, comprendiendo que su conducta me desagradaba. —Además, ahora es tan pobre como usted y como yo. —Es decir, más, porque seguramente usted tiene sus ahorros y yo hago lo posible para reunirlos. Así que no está la señorita como para andar con tonterías. Harton aceptó la ayuda de Zila y hasta se puso de buen humor, y cuando Catalina llegó trató de hacerse agradable a ella. —La señorita entró tan fría como el hielo y tan altanera como una princesa —siguió contándome Zila. —Yo le ofrecí mi asiento y Harton también, diciéndole que debía estar transida de frío. —Hace un mes que lo estoy —contestó ella tan despectivamente como le fue posible. Cogió una silla y se sentó separada de nosotros. Cuando hubo entrado en calor, miró en torno suyo y al divisar unos libros en el aparador intentó cogerlos, pero estaban demasiado altos, y viendo sus inútiles esfuerzos, su primo se decidió ayudarla. Comenzó a echarle los libros según los iba alcanzando y ella los recogía en su falda extendida. —El muchacho se sintió satisfecho con esto. Es verdad que la señora no le dio las gracias, pero a él le bastaba con haberle sido útil y hasta se aventuró a mirar los libros mientras lo hacía ella, señalando algunas páginas ilustradas que le llamaban la atención. No se desanimó por el desprecio con que Catalina le quitaba las láminas de los dedos, pero se separó un poco y, en vez de mirar los libros, la miró a ella. Catalina siguió leyendo o intentando leer. Harton, entre tanto, ya que no podía distinguir su cara, se contentaba con contemplar su cabello. De pronto, casi inconsciente de lo que hacía, y más bien como un niño que se resuelve a tocar lo que está mirando, se le ocurrió alargar la mano y acariciarle uno de sus rizos, más suavemente que lo hubiera hecho un pájaro. Ella dio un salto como si le hubieran clavado un cuchillo en la garganta. —¡Vete! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Qué haces ahí plantado? —¡No puedo soportarte! ¡Si te acercas, me voy! —¡Gritó disgustadísima! El señor Harton retrocedió, se sentó y permaneció inmóvil. Ella siguió absorta en los libros. Al cabo de media hora, Harton me dijo por lo bajo. —Ruégale que nos lea alto, Zila. Estoy aburrido de no hacer nada, y me gustaría huirla. No digas que soy yo quien se lo pide. Hazlo como cosa tuya. —¿El señor Harton quisiera que usted nos leyese algo, señorita? —¿Se lo agradecería mucho? Me apresuré a decir. Ella frunció las cejas y contestó. —Pues di al señor Harton que no acepto ninguna de las amabilidades hipócritas que me hagáis. Os desprecio y no quiero saber nada de vosotros. Cuando yo hubiera dado hasta la vida por una palabra afectuosa, os mantuvisteis apartados de mí. —Sí, no me quejo. He bajado porque arriba hacía mucho frío, pero no para entreteneros ni para disfrutar de vuestra compañía. —Yo no te echo nada. No tengo culpa de nada. Comenzó a decir en show. —Tú eres cosa aparte, y no se me ha ocurrido pensar en ti. Respondió la señora. —Pues yo más de una vez he rogado al señor Heathcliff que me permitiera atenderte. Contestó él. —Cállate. Me iré por esa puerta no sé adónde antes de seguir oyendo tu desagradable voz. Harton musitó, que por su parte podía irse, aunque fuese al infierno. Descolgó su escopeta y se marchó a cazar. Y ahora él ya habla con todo desembarazo delante de ella, y ella se ha retirado otra vez a su soledad. Pero a veces el frío de las heladas le hace bajar y buscar nuestra compañía. Por mi parte yo me mantengo tan altiva como ella. Ninguno de nosotros la quiere, ni ella se lo merece. En cuanto se le dice la menor cosa, ya salta y replica sin respetar nada. Se atreve a insultar hasta al amo. Y cuanto más la castiga él, más maligna se vuelve ella. Al principio de oír contar esto a Zila, siguió la señora Dean. Decidí dejar este empleo, alquilar una casa y llevarme a Kathy. Pero el señor Heathcliff hubiera permitido esto tanto como a Harton montar una casa por su cuenta propia. Así que no veo solución al asunto. A no ser que la señorita se case, y esa es una cosa que no está en mi mano conseguir. De esta manera concluyó su historia la señora Dean. Por mi parte, a pesar de los vaticinios del doctor, me voy reponiendo muy rápidamente. Solo estamos a mediados del mes de enero. Pero dentro de un par de días me propongo montar a caballo, ir a cumbres borrascosas y notificar a mi casero que pasaré en Londres los venideros seis meses. Y que se busque otro inquilino para la granja cuando llegue octubre. No quiero en modo alguno pasar otro invierno aquí. Capítulo 31 El día de ayer fue claro, frío y sereno. Como me había propuesto, fui a las cumbres. La señora Dean me rogó que llevase una nota suya a su señorita, a lo que accedí, ya que no creo que haya en ello segunda intención. La puerta principal estaba abierta, pero la verja no. Llamé a Earnshaw, que estaba en el jardín, y me abrió. El muchacho es tan bello que no se hallaría en la comarca otro parecido. Le miré atentamente. Cualquiera diría que él se empeñaba en deslucir sus cualidades con su zafiedad. Pregunté si estaba en casa el señor Heathcliff, y me dijo que no, pero que volvería a la hora de comer. Eran las once y manifesté que le esperaría. Él entonces soltó los utensilios de trabajo y me acompañó, pero en calidad de perro guardián, y no para sustituir al dueño de la casa. Entramos. Vi a Kathy cocinando unas legumbres. Me pareció aún más osca y menos animada que la vez anterior. Casi no levantó la vista para mirarme y continuó su faena sin saludarme ni con un ademán. No veo que sea tan afable, reflexioné yo. ¿Cómo se empeñan a hacérmelo creer la señora Dean? Una beldad sí lo es, pero un ángel no. Harton le dijo con aspereza que se llevase sus cosas a la cocina. —Llévalas tú —contestó la joven. Y se sentó en un taburete al lado de la ventana, entreteniéndose en recortar figuras de pájaros y animales en las mondaduras de nabos que tenía a un lado. Yo me aproximé con el pretexto de contemplar el jardín, y dejé caer en su falda la nota de la señora Dean. —¿Qué es eso? —preguntó Kathy en voz alta tirándola al suelo. —Ehh, una carta de su amiga, el ama de llaves de la granja. Contesté incomodado por la publicidad que daba a mi discreta acción, y temiendo que creyera que el papel procedía de mí. Entonces quiso cogerla, pero ya Harton se había adelantado, guardándosela en el bolsillo del chaleco y diciendo que primero había de examinarla el señor Headcliffe. Kathy volvió la cara silenciosamente, sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Su primo luchó un momento contra sus buenos instintos, y al fin sacó la carta y se la tiró con un ademán lo más despreciativo que pudo. Kathy la recogió, la leyó, me hizo algunas preguntas sobre los habitantes, tanto personas como animales de la granja, y al fin murmuró como para sí misma. —¡Cuánto me gustaría ir montada en Minnie! ¡Cuánto me gustaría subir allá! ¡Estoy fatigada y hastiada, Harton! Apoyó su linda cabeza en el alféizar de la ventana, y dejó escapar no sé si un bostezo o un suspiro, sin preocuparse de si la mirábamos o no. —Señora Headcliffe, usted cree que yo no la conozco y, sin embargo, creo conocerla profundamente —dije al cabo de un rato. —Así que me extraña que no me hable usted. La señora Dean no se cansa de alabarla y sufrirá una desilusión si me vuelvo sin llevarle más noticias suyas que las de que no ha dicho nada sobre su carta —me preguntó extrañada. —¿Helena la estima mucho a usted? —¿Mucho? —balbucí. —Pues entonces dígale que le contestaría gustosamente, pero que no tengo con qué. Ni siquiera posee un libro del que poder arrancar una hoja. —¿Y cómo puede usted vivir aquí sin libros? Yo, que tengo una gran biblioteca, me aburro en la granja, así que sin ellos debe ser desesperante la existencia aquí. Antes yo tenía libros, y me pasaba el día leyendo. —Me contestó. —Pero como el señor Headcliffe no lee nunca, se le antojó destruirlos. —Hace varias semanas que no veo ni sombra de ellos. Una vez revolví los libros teológicos de José con gran indignación de éste. Y otra vez, Harton, encontré un almacén de ellos en tu cuarto. Tomos latinos y griegos, cuentos y poesías. Todos antiguos conocidos míos. Me los traje aquí, tú me los has robado, como las urracas. Por el gusto de robar, ya que no puedes sacar partido de ellos. Hasta puede que aconsejaras al señor Headcliffe, por envidia, que me arrebatase mis tesoros. Pero la mayor parte de ellos los retengo en la memoria. Y de eso sí que no podéis privarme. Harton se ruborizó cuando su prima reveló el robo de sus riquezas literarias, y desmintió enérgicamente sus acusaciones. —Quizá el señor Harton siente deseos de emular su saber, señora —dije yo, acudiendo en socorro del joven. —Y se prepara a ser un sabio dentro de algunos años mediante la lectura. —Sí, y que entre tanto me embrutezca yo —alegó Kathy. —Es verdad, a veces le oigo cuando intenta deletrear y dice cada tontería. ¿Por qué no repites aquel disparate que dijiste ayer? Me di cuenta cuando apelabas al diccionario para comprender lo que significaba aquella palabra. Y te oí jurar y maldecir cuando no comprendiste nada. Noté que el joven pensaba que era injusto burlarse de su ignorancia, y a la vez de sus esfuerzos para corregirla. Yo compartí su sentimiento y, recordando lo que me contara la señora Dean sobre el primer intento de Harton para disipar las tinieblas en que le habían educado, comenté. —Todos hemos tenido que empezar alguna vez, señora. Y raro es el que no haya tropezado en el umbral del conocimiento. Si entonces nuestros maestros se hubiesen burlado de nosotros, aún seguiríamos dando tropezones. Yo no me propongo limitar su derecho a instruirse. Pero él no tiene derecho a apoderarse de lo que me pertenece, y profanarlo con sus errores y faltas de pronunciación. Mis libros de versos y en prosa eran sagrados para mí, por los recuerdos que me despertaban, y me es odioso verlos mancillados cuando los repite su boca. Además, ha elegido para aprender mis obras favoritas, como si lo hiciera a propósito para molestarme. Durante unos instantes, el pecho de Harton se agitó en silencio. Estaba colérico y mortificado, y le costó mucho dominarse. Yo me puse en pie y me asomé a la puerta. Él salió de la habitación y a los pocos minutos volvió cargado con media docena de libros. Se los echó a Cathy en el regazo y dijo —Ahí los tienes. No quiero volver a verlos más, ni a leerlos, ni a ocuparme para nada de lo que dicen. Yo no los quiero. Me harían recordarte y los odiaría. Sin embargo, abrió uno que mostraba haber sido manoseado muchas veces, y comenzó a leer un pasaje con una pronunciación lenta y dificultosa de alguien que estuviera aprendiendo a leer. Después echó a reír y lo tiró. —¡Ja! ¡Escuchad! Y comenzó a recitar de la misma manera los versos de una antigua balada. Él no pudo aguantar más. Oí sin sentirme inclinado a censurarle del todo. Un bofetón que hizo callar la provocativa lengua de la muchacha. Ella había hecho todo lo posible para exasperar los incultos, pero susceptibles, sentimientos de amor propio de su primo. Y a éste no se le ocurría otro argumento que aquel tan contundente para saldar la deuda. Después él cogió los libros y los arrojó al fuego. Me di cuenta de que este holocausto que hacía en aras de su rencor le era muy penoso. Supuse que mientras los veía arder, recordaba el placer que su lectura le había producido. Y también pensé en el entusiasmo con que había empezado secretamente a estudiar. Él se había limitado a trabajar y hacer una vida vegetativa hasta que Kathy se cruzó en su camino. El desprecio que ella le demostraba y la esperanza de que algún día le felicitase habían sido los motivos de su afán de aprender. Y aquí que por el contrario, ella premiaba sus esfuerzos con burlas. ¡Mira para lo que le valen a un bruto como tú! ¡Gimió Catalina, chupándose el labio lastimado y asistiendo al incendio con indignados ojos! ¡Más te valdría callar! Repuso furioso y se dirigió muy agitado hacia la puerta. Me aparté para dejarle pasar, pero en el mismo umbral se tropezó con el señor Headcliffe, que llegaba en aquel momento y que le preguntó, poniéndole una mano en el hombro. —¿Qué te pasa, muchacho? —Nada —contestó el joven y se alejó para devorar a Sol a su pena. Headcliffe le miró y murmuró, ignorando que yo estaba allí al lado. —Sería extraordinario que yo me rectificase. Pero cada vez que me propongo ver en su cara el rostro de su padre, veo el de ella. Es insoportable mirarle. —Bajó la vista y entró. Estaba pensativo. Noté en su rostro una expresión de inquietud que las otras veces no observará. Y me pareció más delgado. Su nuera, al verla entrar, había huido a la cocina. —Me alegro de que ya pueda salir de casa, señor Lockwood —dijo Headcliffe, respondiendo a mi saludo. —Aunque hasta cierto punto sea por egoísmo, ya que no me sería fácil encontrar otro inquilino como usted en esta soledad. No creo que no me he preguntado algunas veces cómo se le ha ocurrido venir aquí. —Sospecho que por un capricho tonto, como es un necio capricho el que ahora me aconseja marcharme. —Me vuelvo a Londres la semana próxima y creo oportuno advertirle que no me propongo renovar el contrato de la Granja de los Tordos cuando venza. No pienso volver a vivir allí más. —¿Se ha cansado usted de aislarse del mundo? —Bueno, pero si espera usted que le condone los alquileres de los meses que le faltan, pierde usted su tiempo. No renuncio a mis derechos jamás. —No he venido a pedirle que renuncie a nada. Respondí incomodado. Y sacando la cartera del bolsillo agregué. —Si quiere, liquidaremos ahora mismo. —No es necesario. Respondió con frialdad. —Seguramente usted dejará objetos suficientes para cubrir su débito. En el supuesto de que no vuelva usted. —No me corre prisa. Tome asiento y quédese a comer con nosotros. —¡Cathy! —Sirve la mesa. —Cathy compareció trayendo los cubiertos. —Tú puedes comer con José en la cocina, aparte, y estarte allí hasta que éste se vaya. —Le dijo Heathcliff. —Ella le obedeció y acaso no se le ocurrió siquiera lo contrario. Viviendo como vivía entre palurdos y misántropos, es muy fácil que no supiese apreciar otra clase mejor de gente cuando por casualidad la encontraba. —Headcliff, melancólico y uraño a un lado, y Harton, mudo, a otro. Transcurrió muy poco alegremente. Me despedí en cuanto pude. Me hubiese gustado salir por la puerta de atrás para ver otra vez a Cathy y para molestar al viejo José. Pero no pude hacer lo que me proponía porque mi huésped mandó a Harton que me trajese el caballo. Y él mismo me acompañó hasta la salida. —¡Qué tristemente viven en esta casa! Medité mientras bajaba por el camino. Y qué hermoso y romántico cuento de hadas hubiese sido para la señora Linton Heathcliff el que nos hubiésemos enamorado. Como su bondadosa hayaquería, hubiésemos marchado juntos a la bulliciosa ciudad. Capítulo 32 En septiembre del año pasado, un amigo me invitó a hacer estragos con él en los cotos de caza que poseía en el norte. Y de camino pasé sin esperarlo a poca distancia de Gimmerton. El mozo de cuadra de la posada en que me había parado para que mis caballos bebiesen, dijo al ver un carro cargado de avena recién segada. —Ese viene de Gimmerton. Siempre ciegan tres semanas después que en los demás sitios. —¿Gimmerton? El recuerdo de mi residencia en aquel lugar casi se había esfumado en mi memoria. —¡Ah, ya! ¿Está lejos de aquí? —agregué. —Unos veinte kilómetros de mal camino —me contestó el mozo. Sentí un repentino deseo de visitar la granja de los tordos. No era mediodía aún y pensé que pasaría la noche bajo el techo de la que todavía era mi casa, también por lo menos como en una posada. Y de paso podía arreglar mis cuentas con el dueño, lo que me evitaría más adelante hacer un viaje con aquel objeto. Así que después de descansar un rato, encargué a mi criado que averiguase el camino de la aldea. Y no sin fatigar a nuestras cabalgaduras, llegamos a Gimmerton al cabo de tres horas. Dejé al criado en el pueblo y me dirigí a través del valle. La parda iglesia me pareció aún más parda, y el desolado cementerio más desolado aún. Una oveja pacía el exiguo césped que cubría las tumbas. El aire demasiado caluroso no me impidió gozar del bello panorama. Si no hubiera estado la estación tan adelantada, creo que me hubiese sentido tentado a quedarme una temporada allí. En invierno no había nada más sombrío, pero en verano nada más agradable que aquellos bosquecillos escondidos entre los montes y aquellas extensiones cubiertas de matorrales. Alcancé la granja antes de ponerse el sol y llamé a la puerta. Pero sus habitantes estaban en la parte trasera a juzgar por la ligera humareda que salía de la chimenea de la cocina, y no me sintieron. Entonces entré en el patio. En la puerta una niña de nueve a diez años se entretenía haciendo calceta y una vieja fumaba en una pipa. ¿Está la señora Dean? Pregunté a la anciana. ¿La señora Dean? No, vive en las cumbres. —¿Es usted la guardiana de la casa? —Sí —contestó. —Pues yo soy Lockwood, el inquilino de la casa. Quiero pasar aquí la noche. ¿Hay alguna habitación preparada? —¡El inquilino! ¿Cómo no nos avisó de su llegada? —exclamó estupefacta. —En toda la casa, señor, no hay siquiera un cuarto en condiciones. Se quitó la pipa de la boca y se lanzó dentro de la casa. La niña la siguió y yo la imité. Pude comprobar que la anciana no había faltado a la verdad. Y además que mi presencia la había trastornado. Procuré calmarla diciéndole que iría a dar un paseo y que entre tanto me arreglase una alcoba para dormir y un rincón en la sala para cenar. No era preciso andar con limpieza ni barridos. Me bastaban un fuego y unas sábanas limpias. Ella mostró deseo de hacer cuanto pudiera y si bien en el curso de sus trabajos metió la escoba en la lumbre confundiéndola con el atizador y cometió otras varias equivocaciones. No obstante, me marché con la confianza de que al volver encontraría dónde instalarme. El objetivo de mi paseo era cumbres borrascosas. Pero antes de salir del patio se me ocurrió una idea que me hizo volverme. ¿Están todos bien en las cumbres? Pregunté a la anciana. Que yo sepa, sí. Me contestó mientras salía llevando en la mano un cacharro lleno de ceniza. Me hubiese gustado preguntarle la causa de que la señora Dean no estuviera ya en la granja. Pero, comprendiendo que no era oportuno interrumpirla en sus faenas, le volví la espalda y me fui lentamente. A mi espalda brillaba aún el sol y ante mí se levantaba la luna. Salía del parque y escalé el pedregoso sendero que conducía a la casa de Heathcliff. Cuando llegué a ella, del día solo quedaba en Poniente una leve luz ambarina. Pero una espléndida luna permitía divisar cada piedra del camino y cada brizna de hierba. No tuve que llamar a la verja, cedió al empujarla. Pensé que esto siempre era una mejora. Y aún aprecié otra. Una fragancia de enredaderas que inundaba el aire. Puertas y ventanas estaban abiertas. Como es frecuente ver en aquellas regiones un gran fuego brillaba en la chimenea, a pesar del calor. El salón de cumbres borrascosas es tan grande que queda sitio de sobra para poder separarse del hogar. Las personas que había allí estaban sentadas junto a las ventanas. Antes de penetrar, las vi y las oí hablar. Y me fijé en ellas con un sentimiento de curiosidad que, a medida que fui avanzando, se convirtió en envidia. —¡Contrario! —¡Van tres veces, Torpón! —dijo una voz que sonaba tan dulcemente como una campanilla de plata. —¡No te lo volveré a repetir! —¡Acuérdate o te tiro de los pelos! —¡Contrario! —pronunció otra voz que procuraba suavizar su robusto tono. —Ahora dame un beso en recompensa de haberlo dicho bien. —¡No, no te lo daré hasta que lo pronuncies correctamente! El locutor masculino volvió a reanudar su lectura. Era un hombre joven, correctamente vestido, que estaba sentado a la mesa y tenía un libro delante. Sus hermosas facciones brillaban de satisfacción. Y sus ojos abandonaban con frecuencia la página para fijarse en una blanca y pequeña mano que se apoyaba en su hombro y le asestaba un cariñoso golpecito cada vez que su poseedora descubría semejantes faltas de atención. La dueña de la mano estaba en pie detrás del joven y a veces sus cabellos rubios se mezclaban con los castaños de su compañero. Y su cara... Pero era una suerte que él no pudiese verle la cara, porque no hubiera podido conservar la serenidad. En cambio, yo sí la veía y me mordí los labios de despecho pensando en la ocasión que había desperdiciado de hacer algo más que limitarme a mirar aquella sorprendente belleza. Terminada la lección, en la que no faltaron algunos tropezones más, el alumno reclamó el premio ofrecido y lo recibió en forma de cinco besos que tuvo la generosidad de devolver. A continuación se acercaron a la puerta y por todo lo que hablaban saqué el limpio que iban a pasear por los pantanos. Pensé que el corazón de Heart on Earth Show, por muy silenciosa que permaneciera su boca, me desearía los más crueles tormentos de las profundidades infernales si en aquel instante me presentaba yo ante ellos y me apresuré a refugiarme en la cocina. Allí, sentada a la puerta, distinguía a mi antigua amiga Elena Dean, cosiendo y cantando una canción frecuentemente interrumpida por agrias palabras que salían del interior y cuyo tono destemplado distaba mucho de sonar musicalmente. Aunque fuera así, valía más oírlos jurar de la mañana a la noche que escucharte a ti. Dijo aquella voz en respuesta algún comentario de Elena ignorado por mí. Clama al cielo que no pueda uno abrir la Santa Biblia sin que inmediatamente comiences tú a cantar las alabanzas del demonio y las vergonzosas maldades mundanas. ¡Oh! Las dos estáis pervertidas. Ya veréis que ese pobre muchacho pierda su alma. ¡Está embrujado! Añadía gruñendo. ¡Oh, señor! Júzgalas tú, ya que no hay ley ni justicia en este país. Sí, no debe de haberlas cuando no estamos retorciéndonos entre las llamas del suplicio, ¿verdad? Cállate, vejete, y lee tu Biblia sin ocuparte de mí. Voy a cantar ahora las bodas del hada Anita, que por cierto es bailable. Y la señora Dean iba a empezar cuando yo me adelanté. Me reconoció al punto y se levantó gritando. ¡Oh, señor Lockwood! Bienvenido sea. ¿Cómo es que ha venido usted sin avisar? La granja de los Tordos está cerrada. Debió usted advertirnos que venía. Ya he dado órdenes allí y podré arreglarme durante el poco tiempo que pienso estar. Me marcho mañana. ¿Cómo la encuentro aquí ahora, señora Dean? Explíquemelo. Zila se despidió, que el señor Heathcliff me hizo venir cuando usted se fue a Londres. ¡Entre, entre! Ha venido usted a pie desde Gidmerton. Vengo de la granja y quisiera aprovechar la oportunidad para liquidar con su amo, ya que no es fácil que se presente ocasión más propicia para los dos. ¿Liquidar? ¿Qué hay que liquidar, señor? Preguntó Elena mientras me acompañaba al salón. ¿El alquiler? Entonces tendrá usted que entenderse con la señora, o mejor dicho, conmigo, porque ella todavía no sabe llevar bien sus cosas y soy yo quien me ocupo de todo. La miré asombrado. Veo que usted todavía no sabe que Heathcliff ha muerto. Añadió. ¿Qué ha muerto? ¿Cuándo? Hace tres meses. Siéntese, deme el sombrero y se lo contaré todo. ¿No ha comido usted aún, ¿verdad? Ya he mandado en casa que preparen cena. Siéntese usted también, no se me había ocurrido que aquel hombre hubiera muerto. ¿Cómo fue? Los jóvenes no volverán pronto. Sí, tardarán. Siempre les estoy reprendiendo, pero tardan cada vez más. Bien, por lo menos tome usted un vaso de cerveza. ¿Está usted fatigado? Y se fue por ella antes de que yo pudiera impedírselo. Oí como José le reprochaba el tener amigos a su edad y el hacerlos beber a cosa de las bodegas del amo, lo que le parecía tan escandaloso que se sentía avergonzado de no haber muerto antes de asistir a ello. A los quince días de irse usted empezó. Me llamaron para que fuese a cumbres borrascosas, lo que hice con el mayor placer pensando en Kathy. Al verla quedé asustada y disgustadísima. Tal era el cambio que aprecié en ella desde que la viera por última vez. El señor Heathcliff no detalló los motivos por los que me hiciera venir. Se limitó a decirme que me reservase la salita para su nuera y para mí, ya que de sobra tenía con verla una o dos veces diarias. A ella esto le gustó. Yo comencé a pasarle ocultamente libros y cosas que tenía en la granja y le agradaban y esperábamos pasarlo bastante bien. Pero no tardamos en desengañarnos. Kathy se volvió muy pronto melancólica y se irritaba por cualquier niñería. No le permitían salir del jardín y esto aumentaba su disgusto, sobre todo a medida que iba entrando la primavera. Además, yo tenía que atender a las cosas de la casa y ella tenía que quedarse sola, lo que la contrariaba hasta el extremo de que prefería bajar a la cocina para pelearse con José que permanecer sola en su cuarto. Yo no hacía caso de todo eso, pero como Harton tenía muchas veces que irse a la cocina cuando el amo quería estar solo en el salón, ella comenzó a cambiar de modo de ser respecto a él. Siempre estaba hablándole, zahiriéndole, criticando la vida que llevaba. ¿Verdad, Helena, que hace la misma vida de un perro o de una caballería? Trabaja, come y duerme sin preocuparse de más. ¡Qué vacía debe tener la cabeza y qué oscuro el espíritu! ¿Sueñas alguna vez, Harton? ¿Qué sueñas? ¿Por qué no hablas? Y miró a Harton, pero él no se dignó contestarle, ni siquiera mirarla. Puede que ahora esté soñando, ha hecho un movimiento como los que hace Juno, continuó Cathy. El señorito Harton acabará pidiendo al amo que le envíe a usted arriba si no se porta usted bien con él. Le dije, Harton no solo había hecho un movimiento, sino que hasta había llegado a cerrar amenazadoramente los puños. Ya sé por qué Harton no habla nunca cuando yo estoy en la cocina. Tiene miedo de que me burle. Una vez empezó él solo a aprender a leer y porque me reía de él echó los libros al fuego. ¿Qué te parece, Elena? ¿Cree usted que hizo bien, señorita? Puede que no me portase bien, pero yo no creía que él fuera tan tonto. Harton ¿Quieres un libro? Y le entregó uno que ella había estado leyendo, pero él lo tiró al suelo, amenazándola a compartirle la cabeza si no le dejaba en paz. Bueno, me voy a acostar, se dejó en el cajón de la mesa. Y se fue, después de advertirme por lo bajo, que estuviese atenta para ver si Harton cogía el libro. Pero con gran sentimiento de Kathy no lo cogió. Ella estaba disgustada de la pereza de Harton y también de haber sido culpable de paralizar su deseo de aprender. Se aplicaba, pues, a remediar el mal. Mientras yo planchaba o hacía cualquier cosa, Kathy solía leer en voz alta algún libro interesante. Si Harton estaba presente, acostumbraba interrumpir la lectura en los pasajes de más emoción. Luego dejaba el libro allí mismo, pero él se mantenía terco como un mulo y no picaba el anzuelo. Los días lluviosos se sentaba al lado de José y los dos permanecían quietos como estatuas al calor de la lumbre. Si la tarde era buena, Harton salía a cazar y Kathy bostezaba, suspiraba y se empeñaba en hacerme hablar. Y luego cuando lo conseguía se marchaba al patio o al jardín y acababa echándose a llorar. El señor Heathcliff se hundía cada vez más en su misantropía y casi no permitía a Harton que apareciese por la sala. El muchacho sufrió a primeros de marzo un percance que le relegó a vivir casi de continuo en la cocina. Merodeando por el monte se le disparó la escopeta y la carga le hirió en un brazo. Cuando llegó a casa había perdido mucha sangre. Hasta que estuvo curado tuvo que permanecer en la cocina casi continuamente. A Kathy le agradó que estuviera allí. Me incitaba constantemente a hacer algo abajo para tener motivos de bajar ella. El lunes de Pascua José fue a llevar ganado a la feria de Gimmerton. Pasé la tarde en la cocina repasando ropa. En show estaba sentado junto al fuego tan sombrío como de costumbre y la señorita se divertía en echar el aliento a los cristales de la ventana y trazar figuras con el dedo. De cuando en cuando canturreaba o hacía alguna exclamación o bien miraba a su primo que seguía inmóvil fumando mirando al fuego. Dije a Kathy que me tapaba la luz y entonces ella se acercó a la chimenea. Al principio no me fijé en nada pero luego oí que decía ¿Sabes Harton que ahora me gustaría que fueras mi primo si no te mostraras tan rudo y enfadado? Harton guardó silencio. ¿Me oyes Harton? ¡Harton! ¡Harton! Siguió ella. ¡Quítate de medio! Dijo él oscamente. ¡Venga esa pipa! Respondió la joven y antes de que él pudiera reparar en nada se la arrancó de la boca y la echó al fuego. Él la insultó groseramente y cogió la pipa. ¡Espera! Quiero hablarte y no puedo hacerlo teniendo esas nubes ante la cara exclamó Kathy. Él repuso déjame y vete al diablo no quiero no sé qué hacer para que me hables cuando te llamo tonto no pretendo insultarte ni quiero dar a entender que te desprecie anda Harton atiéndeme eres mi primo no tengo nada que ver contigo ni con tu soberbia ni con tus condenadas burlas replicó el joven antes mire al infierno que volverá mirarte quítate de ahí catalina frunció el entrecejo y se sentó junto a la ventana mordiéndose los labios y tarareando para dominar sus deseos de echarse a llorar debía usted hacer las paces con su prima señor Harton puesto que ella está arrepentida de haberle provocado le aconsejé si fuesen ustedes amigos ella le convertiría en otro hombre sí sí me odia y no me considera digno ni del limpiarle los zapatos aunque me dieran una corona no me expondría más a ser motivo de burla para ella por intentar agradarle yo no te odio eres tú el que me odia a mí me odias tanto más que al señor Heathcliff dijo Kathy llorando eres una embustera aseguró Enzo después de haberle incomodado tantas veces por defenderte y eso a pesar de que me hacías enfadar y te burlabas de mí si sigues molestándome iré a decirle que he tenido que marcharme de aquí por culpa tuya yo no sabía que me defendieras contestó ella secándose los ojos me sentía desgraciada y os odiaba a todos pero ahora te lo agradezco y te pido perdón que más quieres que haga se acercó al hogar y le alargó la mano Harton se puso sombrío como una nube de tormenta apretó los puños y miró al suelo pero ella comprendió que aquello no era odio sino testarudez y después de un instante de indecisión se inclinó hacia él y le besó en la mejilla enseguida creyendo que yo no la había visto se volvió a la ventana yo moví la cabeza en señal de censura y ella murmuró ¿qué iba a hacer Elena? no quería mirarme ni darme la mano y no he sabido probarle de otro modo que le quiero y que deseo que seamos buenos amigos Harton tuvo la cara baja varios minutos y cuando la volvió a alzar no sabía dónde poner los ojos Catalina empaquetó en papel blanco un bonito libro lo ató con una cinta escribió en el envoltorio estas palabras al señor Harton en show y me encargó que yo entregase el regalo al destinatario si lo acepta indícale que iré yo a enseñarle a leerlo bien y si lo rechaza advírtele que me iré a mi habitación me dijo yo hice todo lo que me decía Harton no abrió los dedos para coger el libro pero no lo rechazó tampoco así que se lo puse sobre las rodillas y me volví a mis ocupaciones Katy se apoyó de codo sobre la mesa sonó de pronto el crujido del papel que Harton quitaba del libro y ella entonces se levantó y fue a sentarse junto a su primo él se estremeció y se le encendió el rostro la acritud y la aspereza huyeron de él al principio no supo pronunciar ni una palabra mientras ella le hablaba me harás muy dichosa si lo dices él murmuró algo que yo no pude oír entonces seremos amigos agregó Katy no porque cuanto más me conozcas más te avergonzarás de mí así que te niegas a ser amigo mío continuó ella sonriendo dulcemente y aproximándose más al muchacho ya no oí lo demás que se decían pero al mirarles distinguidos rostros tan alegres inclinados sobre el mismo libro que comprendí que a partir de aquel momento se había hecho la paz entre los dos enemigos el libro que miraban tuvo la virtud de hacerles permanecer embelesados hasta que llegó José el pobre hombre se escandalizó al ver a Katy y a Harton sentados juntos y a ella apoyando su mano en el hombro de su primo tan asombrado quedó que ni siquiera supo exteriorizar su sorpresa sino con profundos suspiros que lanzaba mientras abría su biblia sobre la mesa y apilaba sobre ellas los sucios billetes de banco que eran el producto de sus transacciones en la feria finalmente llamó a Harton toma ese dinero muchacho y llévaselo al amo ya no podremos seguir aquí tenemos que buscarnos otro sitio donde estar vámonos catalina ya he acabado de planchar dije yo a mi vez todavía no son las ocho voy a dejar ese libro en la chimenea Harton y mañana traeré más respondió la joven levantándose a su pesar cuántos libros traiga usted los llevaré al y milagro será que vuelva usted a verlos así que haga lo que le parezca intervino José catalina le amenazó con que los libros de José responderían de los daños que pudieran sufrir los suyos se rió al pasar al lado de Harton y subió a su cuarto con el corazón menos oprimido que hasta entonces la intimidad entre los muchachos se desarrolló rápidamente aunque tuvo algunos buen deseo no era suficiente para civilizar a Harton y tampoco la señorita era un modelo de paciencia pero como los dos tendían a lo mismo ya que uno amaba y deseaba apreciar y el otro se sentía amado y deseaba que le apreciasen los resultados no se hicieron esperar como usted ve señor Lockwood no era tan difícil conquistar el corazón de Katy pero ahora celebro que no lo intentará usted la unión de los dos muchachos coronará todos mis anhelos el día de su boda no envidiaré a nadie me sentiré la mujer más feliz de toda Inglaterra que no